¿Por qué Israel es tan importante? ¿Sabías que el cronograma del regreso de Jesucristo no se basa en la línea de tiempo de Estados Unidos? Se basa en lo que está sucediendo en Israel. Jesús era judío. Celebró y guardó las fiestas y costumbres judías, así como las fiestas del Señor. Él no vino a erradicar la Torá y los escritos de los profetas, Antiguo Testamento. Vino a cumplir las profecías que en ellos estaban escritas. Cuando Jesús regrese, no regresará a los Estados Unidos. La Biblia dice que Él plantará su pie en el Monte de los Olivos y atravesará la Punta Oriental, que actualmente está sellada con 16 pies de concreto. La Palabra de Dios dice que Él regresará allí y desde allí gobernará y reinará por los mil años. La batalla final no será en suelo estadounidense. Será en el Valle del Meguido, en Israel. La Biblia dice que cuando las naciones hagan guerra contra Israel, Jesús vendrá y destruirá a sus enemigos con el aliento de su boca. Segunda de Tesalonicenses 2.8 Dios no reemplazó a los judíos con los cristianos como algunos creen. En realidad estamos injertados con ellos como si se injertara una rama silvestre en un árbol existente. La Palabra de Dios dice Cuando tocas a Israel, tocas la niña del ojo de Dios. Zacarías 2.8 No se adormece ni duerme el que guarda a Israel. El Señor es tu guardián. Salmos 121.4 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12.3 También se nos ordena orar por la paz de Jerusalén en el Salmo 122. Israel importa.